Go crazy, berserker. Quiero que sepan que este... Ya están todos prendidos. Estamos grabando... Ya estamos grabando. Quiero que sepan que este episodio yo lo voy a empezar con la canción del otro episodio, con la que acabamos. Oh, ok. Che, los chinos tienen un podcast. Pero eso es cada episodio que yo salga voy a empezar con esa canción. Que estemos los tres, que estemos los tres. Yo no recuerdo eso. ¿Qué canción de que tú hablas? No, mira, ya, mira. Esto es lo que me molesta, que le vayas a la... Chino, chino, chino. Ok, dale, tú aguanta. Chino, Sergio, chino, chino. Chino, chino y chelo. Chino, 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 Sergio, chino y chelo. Tienen un podcast, un podcast, un podcast, un podcast. Tienen un podcast, un podcast, un podcast, de verdad. Chino, chelo, Sergio y chino. Tienen hambre, tienen hambre. Y el podcast se va a acabar. Se va a acabar. Se va a acabar. No, 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 tengo unas nuevas. De hecho, ahora mismo la estoy escribiendo en mi mente, ahora. Sí. Ya la terminé. Uf, esta es la que vamos a terminar hoy. Bienvenido al guiso podcast, otra vez. Me gusta la dinámica. A la gente le ha gustado esto de abrir micrófono y hablar. Gracias por invitarnos, porque en verdad... ¿Qué? Gracias a ustedes. O sea, chelo tiene razón de estar aquí, porque él es artista y qué sé yo qué. Y tú también. Yo no sé. Tú eres... Con esto, seguimos. Esto parece un episodio de Entourage, de verdad. Oh, esa serie es tan íntida. A mí me gustaba, Entourage. El guiso podcast con el gran Pedro Silva, que estuvo en el episodio pasado. Chelo no estuvo, Chelo no estuvo en el episodio pasado. Pero está José Manuel Chelo ahora con nosotros. Y por ahí está el gran Carlos Alfonso. En la cocina ahí. Shout out. Nos va a preparar... ¿Cómo es? Unos escombros. Los escombros de hoy para alimentarnos. Y Carlos, Carlos... Le damos las gracias por ofrecer sus servicios de catering y todo eso. Por favor, sigan a Carlos también, Carlos Alfonso, y a José Manuel Chelo, y a Pedro Silva. Y yo, DJ Sergio. ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, te puedo decir. Este... Espérate, esto es todo a ser divertido. Estábamos hablando, arrancando con la canción que acaban de escuchar, y Chino dice que es una mierda, pero ya Chelo tiene otra para cerrarla. Tengo otra, tengo otra que esta vez lo voy a convencer. Esta vez sí que sí. Si tenían dudas del talento de José Manuel Chelo, ya saben que tienen que escuchar este episodio hasta el final para que escuchen la canción que él acaba de escribir. No, no, si vamos a definir su carrera, por esa canción es una porquería. Que se quede en su casa. Estoy en su casa. Ah, está en mi casa. Y su casa en mi casa. Estamos en su casa. Sí. Sí, cómo olvidar. Guau, guau, guau. Bueno, tú, este... Cuéntanos. ¿Qué tienes en mente ahora? Bueno, tengo en mente muchas cosas. Tengo en mente frustraciones que uno pasa cuando... Mira, no hables de frustración. Vamos a hablar de algo positivo. O sea, ya... Es que de verdad ha sido un par de... Pégatelo, pégatelo. Ay, perdóname, es que no tengo experiencia. Este... Ay... El micrófono. En estos días particularmente, o sea, han sido por lo menos para mí en general, han habido sus frustraciones, pero a la misma vez he llegado a la conclusión de que no me debo quejar. De hecho, una de las cosas que estaba escribiendo reciente hablaba precisamente de eso, de que sí, puede que me sienta un poco frustrado en ocasiones, pero la verdad no me podía quejar. Y de hecho, el escrito decía literalmente, porque lo tengo todo. Porque así es como me sentía en el momento, ¿entiendes? Lo tengo todo. ¿Por qué me tengo que... Uno no se puede quejar. Uno no se puede quejar. Uno no se puede quejar. Y tampoco uno debe también ponerse en esta onda de compararse con otra gente. No, nada más. Hay gente que está peor que yo en general. Pero pensando de verdad en tu propia experiencia, comparándote con como tú estabas antes, no comparándote con otra gente. Hace un año, hace cinco, hace diez. Hace un año, dos años, tres años. Contra, bueno. O sea, estamos mucho mejor. Gracias a Dios. No estamos bien. No estamos bien. Estamos mucho mejor. Estamos más mejor. Wow. Estamos mucho mejor. No estamos bien. Estamos mucho mejor. Juguito de manzana. Tú sabes que antes a mí me pasaba eso, mano. Que yo tenía un trabajo bien malo. Yo peleaba mucho contigo. Yo estaba en una etapa bien dark. Bien dark de mi vida. Y de momento me daba con meterme a Facebook y estas cosas. Y yo veía a toda esta gente que estudiaron con nosotros o amistad de otra gente que yo conozco en otros sitios. Cómo estaban progresando. O lo que para ti. Estaban estancados. Y para mí eso era como que emocionalmente bien drenante. Y aprendí entonces a no compararme con esas cosas porque todo el mundo tiene etapas de crecimiento diferentes. Y las circunstancias son totalmente diferentes. Y el momento es diferente. La oportunidad. Y por ejemplo, algo que aprendí de ti es, y tengo que decirlo, eso de ti y de Chelo también, es que si tú quieres progresar, tú tienes que crear tu propia oportunidad. Eso de estar esperando a que vengan del sitio y me den trabajo. No, no, no. Yo tengo que buscarlo. Y de nuevo, hoy día, todo es más accesible gracias a la tecnología que ha mejorado y al internet. Claro. Eso es así. Yo pienso más bien que en el momento en que uno, en mi caso, quizás a veces puede haber algún tipo de desmotivación porque uno pasa por alguna experiencia en la cual tuviste una chance de poder expresarte a una escala mayor y de momento ves los recursos que tienes a tu alrededor y dices, caramba, con esto ya yo no puedo hacer lo que me permitieron hacer. Entonces eso puede crear algún tipo de desmotivación en mí actualmente porque uno de momento quiere hacer cosas más grandes y pues no estás en la posición de poderlas hacer hasta que obviamente el trabajo que hiciste abra alguna puerta o te llame otra persona para entonces tú metes la mano en ese aspecto. Pero de igual forma eso también me ayudó a mí a yo empezar a mirar otras vías de expresión. Porque si yo no hubiese tenido una oportunidad de hacer algo grande en este campo, que en este caso los que saben lo que yo he hecho, que son películas de acción, películas de artes marciales, me dan esta oportunidad, lo hago. Ahora estoy acá y de momento digo, no quiero volver a hacer eso a una escala menor, pero hay otras vías de expresión que yo no he explorado y tengo los recursos a mi alrededor para dar esos baby steps por esa línea. Pero me llama la atención cómo tú lo ves desde un punto, esa realización o esa reflexión desde un punto personal, digo y no es que la de China no sea personal, pero tú mencionaste más de cómo la otra gente quizás está influenciando o la negatividad de la gente estaba... No, fíjate, no negatividad. Yo no diría que negatividad. Yo creo que hasta cierto punto yo tengo que aceptar que tenía hasta cierta envidia, ¿me entiendes? Como que de ver que fulanito está trabajando en un canal haciendo algo bien cool o Mengano está haciendo sus propios eventos. Claro, y cuando digo negatividad es como tú lo recibías, se convertía para ti. Sí, o sea, pero imagínate, yo metido en una barra de noche, ahí con un trabajo que no me gusta, un cojonado. Bueno, de momento miro a toda esta gente teniendo éxito y se ven felices ahí. Es verdad que a veces social media es una mentira, es una fachada. Y es verdad, también me di cuenta de eso, que mucha de la gente que yo veía como que, wow, esta persona, tengo que admirarlo porque está creciendo profesionalmente. Cuando me encontraba con ellos era una historia totalmente diferente, pero en social media era como que súper éxito. Y cuando hablaba con ellos era como que, no, mano, no me vas así, me está pasando esto, esto, esto. Y pues, la foto. No, y quizás la foto está brutal, pero quizás como personas son unas mierdas de personas. Eso, eso, no, bueno, hay que hablar la verdad. Algo que sí, eso que acaba de decir Chino. En el maratón de la vida. O sea, en Instagram quizás triunfaron, pero en Instagram se va a ir. Otra cosa, algo que acaba de decir Chino es como a veces Pedro Silva, respetuosamente, quiero decir. El comando. El comando, el comando. Quiero también añadir a que hay muchas personas, por ejemplo, en el caso mío, yo puedo admitir, mira, en social media uno intenta poner su mejor cara, ¿verdad? Claro, es pío. Excepto Mueca, que pone las nalgas. Sí, sí, todo el mundo piensa que son las nalgas, pero es la cara. Es la cara. Ay, un saludo, un saludo a Francisco. Yo me enteré, yo me enteré, mira, yo me enteré que da la cara porque una vez escuché un ruido raro y vi que no venía de ahí. Y yo como que, adiós. Ah, no puede ser. Pobre Mueca, un saludo y tremendo abrazo. Un abrazo. Parece colega. No, no, no. Mira, no lo queremos mucho. La cosa es que estaba yo hablando ahora pensando en el pensamiento que, pensando en el pensamiento. Que el hombre Pedro Silva está hablando aquí de cómo uno pone su mejor cara en social media, pero también cómo en la actualidad o en la vida real, cuando tú tienes encuentros con estas personas, muchas de estas personas no son quizá, ¿verdad? No tienen esta disposición de ser vulnerables quizás con alguna gente, pero quizás con otros no. Y te hacen creer también de frente que lo que tú estás viendo en las redes es su realidad. Y yo, en ese caso, yo no soy ese tipo de persona. Pero mira, 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 esta vertiente, esta perspectiva que presenta un business manager, se llama Gary Vaynerchuk, que le he traído un par de referencias en este podcast. Él dice, mira qué interesante es Instagram. A veces la gente decide salir en familia o ir a Disney o ir a esquiar o compartir con los amigos para la foto de Instagram. Ah, sí. Así que puede tener algo bueno, aunque claro, de nuevo, la intención, que es lo que hablamos en el otro podcast, la intención es aparentar, aparentar, aparentar. Aunque sí, en el camino, pues, están pasando otras cosas que pueden tener un desenlace bueno, que es como compartir con la familia, compartir con los panas, aunque la intención, el punto de partida, sea superficial. Nosotros estuvimos hablando de eso no hace mucho precisamente. ¿Qué piensan de esa? Pues que sí, está bien que haya, vamos a decir que es una motivación egoísta que te está llevando a ti a tomar una decisión que en el desemboque es algo positivo. El ego hablando. Pero, pero, it's doing the right things for the wrong reasons. You're doing the right things for the wrong reasons. Eso está bien. Pues vamos a decir que si eso no fuese la motivación, quizás no compartían o no se tiraban fotos juntos o no creaban memoria. Pero, ¿en qué momento de verdad tú te vas a dar cuenta de que lo que de verdad vale no son los likes, no es la exposición, no es... Y mira, lo digo porque hasta uno mismo pega de esas cosas. Claro, claro. Todo el mundo pega de esas cosas, pero el awareness, eso está al despierto a eso. Y que uno está descubriendo estas redes. Si te pones a ver Instagram es algo relativamente nuevo. Relativamente. Y uno va descubriendo y quizás uno ahora con la madurez de ahora y qué sé yo dice, pues quizás realmente que uno de los principios en los que yo creo desde hace como tres años, que a mí, yo antes estaba como que con subir videos virales, yo subía videos que ya eran virales a mi página. Sí, para buscar ese reach. A tráfico, ajá. Y me di cuenta que es mejor tener seguidores de calidad, o sea, tener en vez de una cantidad grande de seguidores, tener seguidores de calidad, que realmente les importe algo, mi trabajo, o lo que yo hago, whatever. Al final del día eso es realmente lo que uno está buscando profesionalmente tener esa exposición de que la gente pueda no solamente apreciar tu trabajo, sino que te consideren para proyectos. Eso es realmente la base de todo esto. Y que antes yo escuchaba mucho, y yo decía eso, y me acuerdo que lo hablamos cuando estábamos bregando con las redes sociales y que si abrir páginas de likes o no, hace siete años, ocho años, que yo decía como que, Métele anuncios o voy a buscar la forma de ganar likes porque cuando la gente entre se va a ver bien que tú tengas mil, cinco mil, diez mil likes. Se va a ver bien. Esa era la expresión que yo usaba. Pero ya luego de eso, entendí que es mejor. Ahora mismo, por ejemplo, yo tengo catorce mil likes en mi página de Facebook. Yo sé que muchos de esos llegaron por los videos virales y qué sé yo, y qué bueno, gracias por los likes, gracias a todos. Pero si realmente yo tuviera mil personas, de esos catorce mil, mil o quinientas personas que todos los días estuviesen comentando o giving a shit de lo que yo hago, pues fuera más significativo. La verdad es que yo pienso que volvemos al mismo tema y volvemos al desemboque que es la publicidad y el branding. Tú puedes tener un contenido genial si tú no eres un household name en cuanto a el word of mouth continuamente, continuamente, hablando de que tú estás en los comerciales, estás huqueado con las cadenas de publicidad de Puerto Rico. Movimiento. Te llevan a las marcas, te llevan a los dealers, te llevan a los sitios, te llevan, te llevan, te llevan a todos lados, te ponen tu cara, te dan branding, te mezclan con otra gente. No importa cuán bueno el contenido tú tengas, no necesariamente vas a tener un reach real. Sí tienes likes, sí tienes esto, pero no vas a tener un reach real porque la gente lo que quiere es relate to something, relate to something. Por eso la autenticidad es bien importante. La autenticidad es importante en tu contenido, pero la razón por la cual la gente muchas veces se relaciona con tu contenido no es de forma racional, es de forma emotiva. La razón por la cual se conectan es porque están en esta ola de que si yo quiero ser pana o quiero estar en el círculo o quiero saber o quiero hablar de lo mismo mañana en el trabajo o durante la tarde. Yo tengo que conocer que está posteando tal persona y posteando tal persona porque se convierten en algo tradicional puertorriqueño. Hay muchos influencers ahora que son el chisme del día, son el influencer del momento. ¿Cuál es el valor? Pero a base de que a base de la publicidad, a base del movimiento que le dan a esa gente como marca, muchas veces su contenido hay que admitir no es el mejor. Sí, sí, pero ¿qué valor están brindando ellos a su audiencia? Bueno, entretenimiento. Ajá. Pero es que lo que pasa es que, Sergio, ¿la audiencia en serio está pensando en valores? No, no, y no solamente valores de los valores que te enseñan en la casa o de ser bondadoso o generoso. Tú dices valor para ellos. Ajá, como que yo gano, que yo le saco después de ver cada video. Pero esa pregunta yo te la puedo contestar. A preguntarle al de al lado porque el de al lado lo vio. Y crear una conversación con esa persona de algo en común. Es como leer el periódico todos los días. Antes eso era leer el periódico. Bueno, exacto, Facebook era el periódico. Exacto. Y todo el mundo, yo recuerdo, mira, yo no sé cuántos periódicos yo he leído en mi vida, probablemente tres. O uno y medio. ¿Cómo va a ser? Y te voy a decir por qué. Pues en la clase de Otilio había que leer un montón. Bueno, o sea, de forma voluntaria. Que te nació, te nació a leerlo. Porque me nació a hacerlo. Porque lo que pasa es que tú estar en un piloto automático de leer algo todos los días y ahora mismo con el mismo Facebook, que lamentablemente hasta uno también lo primero que hace por la mañana es entrar a esta fucking mierda, ven. Sí, sí, sí. Entonces empieza a ser así y es un piloto automático. Y tú sabes cuánta influencia sensorial tiene lo que tú estás viendo, lo que estás escuchando. La gente piensa que no. Claro que sí. Sí, no, pero mira. De eso estábamos hablando. Exacto, porque mira, las audiencias antes, el lapso de atención que tenían, pero te estoy hablando hace par de años atrás, era de ocho segundos. Si en ocho segundos tú no capturabas la atención de la gente en la televisión, los perdiste. Luego bajó a seis. Ahora mismo, tú abres Facebook ahora mismo, como estoy haciendo yo, y tú estás pasando, pasando, y tú estás viendo imágenes, tú no estás analizando nada, tú estás viendo ahí. A veces yo ni leo, yo me siento y veo, mira, ahora mismo, Pet Cemetery Director Detail on Expected Change in Both of Nobles. Sigo para arriba. Y le doy like sin leerlo. Sí. Olvídate. Y, o sea, el lapso de atención ha disminuido. Y tú sabes cómo yo también noté eso. En estos días tuve la oportunidad de ir con una compañera de trabajo a comer en un sitio acá. Y en el televisor tenían la Comai, que hizo su comeback recientemente. Era la cosa más aburrida del mundo. Tal vez en algún momento todos vimos a la Comai en algún punto. Y no era el mejor programa, no fomentaba los mejores valores, todos sabemos eso. Pero uno se reía, tengo que decirlo, uno se reía porque era como, literalmente la Comai representa ese childish de la high school. Ellos lo que pegaban eran pegar vellones y fastidiar a la gente. Pero, bueno, yo realmente no soy fanático de la Comai, no me gusta lo que representa nada de eso. Y pues lo lamento tanto porque yo sé que hay mucha gente que se esfuerza por tener ese programa y producirlo y hacerlo de la mejor forma y qué sé yo. Pero realmente no representa mis intereses. I'm sorry. Está bien, no lo vas a consumir. Exacto, no lo consumo, pero eso no me hace ni peor ni mejor persona ni nada. Y el que lo vea tampoco nada que ver. Pero, whatever, el caso es que me puse a verlo. Lo tenía en la televisión allí en el negocio. Y lo tenía en la televisión y me puse a verlo y me resultó tan aburrido. Porque uno está acostumbrado a este bombardeo de imágenes y de cosas y de videos que yo puedo verlos cuando los quiero ver en el momento. Y todo es rápido, rápido, rápido. Y la Comai parecía ser un programa tan lento, tan... Esperar la que haga el próximo segmento. Exacto. Pero no estaba pasando nada. Un paréntesis. Y como yo sé que Cobo va a escuchar este podcast, una recomendación, no, no, pero en serio, una recomendación o algo que si yo fuera parte de la producción yo haría, sería, digo que no es descubrir la rueda ni nada de eso. Lo que hacen Ellen DeGeneres y Jimmy Fallon, que suben clips de un minuto a las redes sociales y mantienen ese word of mouth, ese hype. Pero es que yo siento que yo sé que ese programa es el mismo programa de hace 10 años atrás. Ellos no arreglaron nada. Ellos dijeron, vamos a hacer el mismo programa y vamos a tener los mismos ratings. Y lamentablemente, digo, yo no sé, pero lo último que yo había escuchado de alguien que me comentó fue que el primer programa fue súper exitoso, que tuvo un montón de ratings. Y ya lo que está saliendo ahora no tiene el mismo rating. Sí. Ayer yo vi a... Utilizaron de referencia un video de Chenti Drach en La Comai. Y me pareció interesante cómo están buscando ya otras, que no solamente es la farándula clásica de vamos a hablar de fulano. Sí, que están viendo a los influencers. Están hablando de gente nueva. Y yo vi el timeline y en verdad había par de... O sea, yo obviamente sigo a Chenti, pero vi par de gente hablando de cómo... O sea, me parece interesante la relación o el efecto que tuvo un personaje de internet con algo tradicional como es La Comai. Ok. Mira, antes de que vayamos a continuar con esto, obviamente, tú y yo vamos a continuar con esta conversación. Y para las personas que nos están escuchando, pero lamentablemente tenemos que informarles que... Pero no lo digas así, que me asusto. Esto es serio, esto es serio. Que José Manuel tiene que, pues, abandonar el micrófono en este momento porque se tiene que ir a recortar. Ok. Entonces tú sabes cómo quiere permanecer... Pero esto es podcast, esto la gente no ve que... Mira, ridículo, suelta la ópera esa y vete entonces, vete a abandonar. Bueno, pero es que yo quería hablar más, pero nada. Pues déjame, final talks. No, 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 no. Para ti. No, estoy de acuerdo con eso, pero yo también quería pensar... Quería saber si el... Mira, Carlos Alfonso lo está recortando con un batidor de huevo. ¿Cuál es el reach de Megatv en Puerto Rico? ¿Lo puede ver todo el mundo en Puerto Rico? Sí. Entonces estamos hablando de que es muy probable que la Comay no esté intentando apelar a la gente que tiene redes sociales. Esa gente lo que quiere apelar es a la audiencia vieja que todavía está viendo televisión. 40+, 50+. Porque hay mucha gente en Puerto Rico que todavía está viendo televisión. Y la gente no tiene contenido para ellos porque todo el mundo se está desplazando para las redes y los canales cada vez están haciendo menos contenido. Y la Comay era un programa que era el número uno en sus tiempos. O la gente que está en sus casas que quieren ver el televisor con una antena... Es hasta nostálgico. Que quieren ver el televisor con una antena y son mucha gente que probablemente son gente que son mayores. Bueno, en Puerto Rico hay una alta incidencia de personas mayores porque la gente joven se fue. O se mataron. Nosotros somos los únicos ridículos que estamos aquí. Entonces ponte a pensar. Eso quiere decir que la gente mayor está ahora al día con las cosas que están pasando en las redes. Porque la Comay está haciendo programas para televisión. Exactamente. O sea que cuando tú vayas donde tu abuela y le preguntes... Le van a poder hablar de Chente y Drach. Y le preguntas del molusco. El molusco no me voy a conocer, pero le preguntas de Chente, le preguntas de yo no sé, cualquier influencer, y van a saber por fin porque están viéndolo a través del sistema que originalmente tenían. So es un puente entre la vieja generación con la nueva generación. Inception. Y con eso me voy. Acaba de traer el punto más clave que yo no había pensado. Infeliz, no te vayas. Adiós. Dale. Se fue Chelo. En fin. Adiós, Chelo. Adiós. Te veo mañana. Esto está pasando. Anda pa'l carajo. Satanás se manifestó a través de la boca de Carlos. Anda pa'l carajo. O sea, tiros pa'l diablo. Tiros pa'l diablo. Estos son los tiros pa'l diablo, es lo que queremos decir. Qué bueno. Tiros pa'l diablo, tiros pa'l diablo. Eso fue una vez cuando el Espíritu Santo bajó y me dijo a mí que yo tenía que tirar. Esos son tiros pa'l diablo. ¿Qué es lo que acaba de pasar aquí? Yo no sé si cortar esto. No, tú sabes que yo lo dejaría con un disclaimer. Mira, lo que vas a escuchar en este momento. Ok, lo que acaban de escuchar fue una salida tradicional, normal, común y corriente de Chelo. Sí, no, fue una salida abrupta, pero se tiene que ir a recortar y pues no hay otra opción y esto es muy... Pero qué interesante lo último pensamiento. No, lo último que dijo fue fantástico. Yo no había pensado en eso. Como la coma ayer es básicamente el puente entre varias generaciones, ¿me entiendes? Y de hecho, lo último que escuché era que los ratings estaban bajitos y qué sé yo qué, pero realmente no sé si el programa está dando el fruto que ellos esperaban o qué. Yo lo sentí un poquito aburrido y como que faltaba algo, se sentía como lento. Tal vez ellos están todavía experimentando y tanteando, ¿me entiendes? Hay que ver cuántas relevancias van a tener por las próximas 52 semanas, o sea, por el próximo año. Porque una cosa que tenía la Comay era que tú te enterabas de cosas que nadie más se enteraba. Se enteraba. Y literalmente el bochinche, porque obviamente los sucesos, mataron a uno, se cayó algo, se cayó un puente, se cayó un edificio, todo eso sale a las noticias. Claro. Pero las cosas que pasan backstage, las cosas, bueno, las cosas que eran verdad y las que no eran verdad, pues nunca vamos a saber. Hay de todo. Pero algo, algo debe estar funcionando, porque ellos no se van a tirar la misión de... No digo, probablemente todavía están en una etapa de descubrimiento. Muy prematuro, sí. Exacto, y pues hay que darle la oportunidad también, ¿me entiendes? Pero lamentablemente yo lo que sentí fue que era el mismo programa de hace 10 años atrás y que no había nada nuevo, no aportaron nada nuevo a la mesa. Pero eso es lo que hay que preguntarse. ¿El público está buscando algo nuevo? No, yo entiendo que sí. Yo entiendo que sí. O sea, yo hubiera esperado que la Comay hiciera su comeback con algo bien novedoso. Yo también. Y de momento cuando estoy viendo allí, es el mismo programa, lo único que en vez de rojo, azul. Y el que está haciendo redes sociales, está fatal. Exacto. Entonces, digo, realmente no... No, no, yo no la sigo, pero he visto porque la taggean. Ok. Y me metí a ver el profil de Instagram. Terrible. Pues yo realmente no he visto nada. Yo ni sabía que tenía Instagram. No, o sea, no lo sigo y por eso no sé cómo están trabajando la parte de social media, pero sí. Entiendo entonces que están fallando, porque si no me ha llegado a mí ni siquiera un anuncio de eso. Usualmente te llegan notificaciones de cosas así cuando salen cosas nuevas, pero no sé, no sé qué pensar. ¿Y qué tú crees de eso? ¿Qué tú crees de eso de, ahora que dices anuncio? ¿Qué tú crees de eso de reinvertir? En los medios tradicionales venden anuncios. ¿Y qué tú opinas de esta oportunidad de promocionarse en Instagram, Facebook, Twitter, todas las redes sociales? ¿Qué opinas acerca de eso? ¿Qué tú opinas acerca de eso? Es que lo mencionaste ahora y me parece interesante a mí como que es verdad, la Comay debería promocionarse todo el tiempo. No solamente publicar, porque no publican tanto, deberían publicar tres, cuatro veces al día y promocionarse también. Por eso, pero mira, un tipo como yo, yo tengo, qué sé yo, porle maltasado, seiscientos y pico de personas en Facebook. Cada vez que yo haga algo de carácter profesional y lo postee, que no lo suelo hacer, pero que lo postee, solamente le va a llegar a esa gente. Si yo me anuncio, pues obviamente le voy a llegar a más gente que va a tener la oportunidad de decidir, de poder decidir, ver lo que yo hago y decidir, voy a contratar a esta persona. Esa es la forma. Es lo mismo que si tú hicieras un anuncio para televisión de tu servicio. Es branding. Yo creo que es bien importante. Sí, o sea, aquel que tenga talento y se quiera promocionar y quiera vivir del arte o de cualquier cosa que haga, tiene que anunciarse. Y es fácil para nosotros que estamos arrancando, como quien dice, o sea, porque como dijimos, estamos buscando nuestras oportunidades y nuestro guiso y todo eso. Mira si lo mejor... Pero son nosotros, pero una, por ejemplo, un medio tradicional, es decir, guapa, Mega TV, Telemundo, Super 7, ¿Deberían ellos, como empresa, poner anuncios en las redes sociales? Pero claro. Yo creo que la respuesta es fácil, ¿verdad? Es obvio. ¿Y por qué tú crees que no lo hacen? No todos, ¿verdad? Pero muchos no lo hacen. Mano, yo no sé si... Yo no estoy... Claro, no estás ahora mismo en un medio. Exacto, yo no trabajo en ningún medio para saber cómo ellos manejan esas cosas, pero a mí me parece que es falta de conocimiento. Es falta de conocimiento de entender cómo funcionan las redes sociales, el internet, whatever. O sea, porque tú quieres llegarle a todo el mundo, pues qué mejor forma de esto. Mira, si todo el mundo tiene un celular en la mano todo el día. Yo creo que debe ser como que both ways. Ahora, gracias al internet, Carlos, te puedes sentar con nosotros. Estoy cocinando. Está cocinando. A ver, acá lo está cocinando, eh. Queda un limón en la boca. Debe ser igual que como cuando uno dice, Corillo, en una story, acabo de subir un video a YouTube, chequéenlo de mi YouTube, tal, 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 tal. Pues igual, los medios tradicionales deben entrar a las redes sociales y decir, pues mira, tal día tengo este programa, tal día tengo otro programa, o contratamos este talento para que lo veas aquí en mi canal, o en mi emisora, o lo que sea. Claro. Yo creo que debería ser both ways. O sea, no solamente esperar a que la gente llegue. Es igual como yo como DJ... Es que tú no puedes asumir que eso le va a llegar a la gente así, porque si tú tienes que presentárselo a la gente, tienes que ponérselo en la cara. O sea, no hay forma, no hay forma. Para eso es que están estas herramientas. Sí, sí. Ya no es como antes que, por ser un canal o por ser... Sí, pero antes la televisión... Usted tiene un cable aquí. ¿Cómo? Usted tiene un cable aquí. Bueno, aquí nadie ve televisión. Nadie, ¿verdad? O sea, no son... Netflix, Hulu, películas, YouTube. Bueno, Carlos tiene su televisión en su cuarto, y yo creo que él sí que saca tiempo y ve su serie. ¿Tú no tienes televisión en el cuarto? Tiene un proyector apuntando para el techo para dormir. Ah, tiene un proyector en el techo. Ah, bueno, pero... Digo, apuntando para el techo. Pero tienes canales locales... No, ¿verdad? Netflix, Hulu, YouTube. Bueno, lo que... Yo me conecto a... Ah, ok, sí, sí. Pero es un servicio de streaming. Servicio de streaming, sí, sí. Pues mira para allá. O sea, entonces, Chelo no ve televisión. Digo, y son nosotros porque por la generación, de nuevo, la edad en Puerto Rico, o sea... Por eso, pero también la realidad. Dime un programa. Un programa de cualquier canal que tú digas, diablo, ese programa a mí me gusta, no me lo quiero perder. Ahora mismo, en Puerto Rico, de los canales locales. Mencióname un solo programa. Que tú digas... Que yo esté así enfiebrado. Sí, enfiebrado. Y que no, mano, porque yo me acuerdo que yo antes, a las 3 de la tarde, yo tenía que estar en mi casa cuando niño. Sí, sí, sí. Porque daban muñequitos y yo tenía que ver este y este y este. Sí, sí, sí. Y, o sea, uno veía programación. Claro, y eso es parte del cambio. Exacto. Pero dime, tú, tú, Sergio Marín, DJ Sergio, ¿cuál es tu programa favorito de acá? Sabes que estoy pensando en programas y no puedo hacerte una lista de 10 programas. Yo no puedo hacer una lista de 3. Y yo trabajo en los medios. Pero es que, maldita sea, pero... O sea, no contestando tu pregunta de un programa que yo esté enfiebrado, sino como que 10 programas lo suficientemente relevantes. Ajá. Aparte de las noticias. No, no, no. No, no mezclemos. Las noticias son las noticias y eso no es farándula. Programación creativa, libreto. Estamos hablando de entretenimiento. Entretenimiento. De algo producido, con libreto. Sí, 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 sí. Whatever. Se haga por season o se haga así todos los días, como sea. Sitcom, no, exacto. O sea, porque por lo menos antes estaba el... No, no, antes las novelas. Había novelas en Puerto Rico. Por eso, pero las novelas. Pero además de eso, los sitcom que hacía aquí, que si mi familia, Maripigli, el cuartel de la risa. El apartamento de whatever. El soltero siempre. Hasta palcará. Exacto, que eran como programas así, aunque fueran magazine o lo que sea, pero eran de entretenimiento. Pero ahora mismo yo no puedo mencionar ninguno porque es que no sé cuáles son. No, y tenían sketches, tenían, o sea, distintos segmentos. Si no vengas a mencionar Burundanga porque eso no lo veía nadie. Zúmbate, zúmbate. No, no, no. Zúmbate, cómo olvidar. No, 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 te voy a decir que Burundanga fue lo peor que le pasó a la televisión de Puerto Rico. Atrévete, atrévete, ¿te acuerdas? Atrévete, cómo olvidar, qué tiempo es aquello. Atrévete. Dame un break. Sí, sí, sí. Pero era un momento que sí se estaba produciendo, o sea, de nuevo, yo sé que pueden haber 20 razones o 20 excusas o 20 justificaciones, pero había movimiento de producción, o sea, había gente que se sentaba a pensar. Sí, yo no entiendo por qué eso no es algo que está pasando actualmente en la televisión de Puerto Rico. O sea, sí habrá uno que otro programa y qué sé yo qué, pero realmente no hay esa chispa, ese spark de hacer una programación completa. Tú ves otros canales en Estados Unidos y tienen desde sus programas de muñequitos hasta sitcoms, hasta... Yo no veo Jimmy Fallon a menos que no sea por los clips que él sube a YouTube. Pues yo, lo mismo con Stephen Colbert y con Conan. Ajá. O sea, no es no hacerlo. Ellos están en televisión tradicional, pero se integraron. Sí, pero ellos saben jugar el juego. Esa gente sabe que su presencia en social media es tan relevante como en la cadena de televisión. Lo que pasa es que la cultura americana, esos shows, por ejemplo, el show de Conan O'Brien, The Late Night Show con... Bueno, yo no sé si es por mi generación, pero yo creo que, digo, ha habido muchos hosts, pero Jimmy Fallon ha cobrado, o sea, ha tenido una... Sí, se ha vuelto uno de los hosts más importantes. Ajá, con una relevancia brutal. Pero yo creo que es por su presencia en las redes. Él es carismático, o sea, el tipo... Jimmy Kimmel también es otro tremendísimo. Ese tipo está brutal. Uno de los mejores que hace entrevistas, creo yo. Este... Obviamente Stephen Colbert con The Late Night Show, es súper espectacular ese programa, me encanta. Este... Pero es como si... Lo que quiero decir es que, por ejemplo, cuando aquí estaba el show de las dos en Telemundo, ese era el equivalente a eso, ¿me entiendes? Porque no era un talk show así como ellos, un late night show, quise decir. Pero la gente por tradición lo veían y lo esperaban, y eso era como que el ley. Sí, sí, sí. Y entonces... No, y tenía música, tenía monólogo, tenía sketch, tenía... Tenía de todo un poco, entonces podían dejar ese programa que continuara y pasar la batuta y que otra gente... Pero entonces es como que lo tumban. Sí. Pero ¿por qué? ¿Por qué? O sea, eliminaste probablemente el programa más icónico de la televisión de nuestro país. Y a partir de eso... Pero volvemos a lo mismo de la Comai. La Comai tiene un branding brutal. O sea, tú dices la Comai y tú miras la cabeza, ¿me entiendes? Porque llama la atención. No, pero mira, pero tiene branding. Sí, no, no. Hay que aceptar que sí. Pero, como tú dices, están buscando algo que funcione en un tiempo, en un momento, y buscando la forma de que eso funcione en el 2019. En lugar... De adaptarse a los tiempos. De adaptarse. Si ya ya tiene el nombre. Mano, o sea, no solamente eso. Ya tienen todos los recursos para producir su programa. Si lo hacen acorde a los tiempos, van a ser esta única bomba. Un monstruo. Es más, tú sabes que el programa no se tiene ni que llamar la Comai. Tú la pones a ella como personaje dentro del programa y cobra relevancia. Sí. Bueno, espérate, ¿a qué te refieres? Yo estoy diciendo que sí, contesta y no entiendo. No, por ejemplo, por ejemplo, que se llame... En lugar de la Comai, que es el nombre del programa, que se llame... Quebochinche o algo así. Ajá, o... The Late Night. O sea, estoy diciendo nombres... No se me ocurre ningún nombre ahora, pero... No, ya veo. Pero un nombre de un concepto de un programa. Claro. Y que la Comai sea la cara del programa. ¿Me entiendes lo que te digo? No entiendo. Pues, pero... Como que tratar de que lo mismo que se hizo funcione en el 2019, pues, yo creo que es un reto hasta mayor. Yo creo que es más fácil adaptarse. La gente, digo, la gente se resiste al cambio. Pero... Pero, Manu, pero... Por ejemplo, como dijo Chelo, ellos son el puente de la generación vieja con lo que está pasando nuevo. Pero si ellos pueden... Si ya ellos tienen el nombre para atraer a la generación vieja, ponlos al tanto... O sea, la mejor... Ponlos al nivel de la generación nueva. Que se adapten viendo el programa, que se adapten a la generación de ahora y darles un contenido que sea... Que ellos lo puedan entender, pero con los recursos que hay ahora. Porque tú no me digas a mí que ella no puede... O sea, Manu, aquí hay gente mayor que tiene celulares también. Y para verle esas cosas. Pero mira cómo es, por ejemplo, el negocio o la industria de las películas. Obviamente, ya no existe Blockbuster ni Video Avenue, pero está Netflix, que ha sido el cambio más grande. Yo creo que el servicio de streaming. Sí. Pero yo creo que en el workflow de Will Smith, por ejemplo, es prácticamente similar. Porque como él no trabaja la parte de distribución, que ha sido lo más que ha cambiado. Pero Will Smith, comparado con otras personas de la farándula de celebridades, estaba siendo un poco apartado. ¿Y qué decidió él? Activar. Ya él tiene el nombre. Ya él tiene su brand. Y él decidió hacer videos para las redes sociales. Está creando su propio contenido. De lo que él hace. De que estoy aquí en la filmación de Bad Boys. Estoy aquí en la filmación de... Claro, volvió también un poquito con la música. Hizo colaboraciones con Marc Anthony, con Bad Donnie. Qué sé yo. Claro, hay que recordar que él es un artista... Ajá, completo. Con muchas facetas. Exacto. Pero él, con su nombre... O sea, todo el mundo sabe quién es Will Smith. Claro. Y él no deja de hacer películas. No deja de hacer un actor... Obviamente él está en una posición donde él puede usar su nombre para... Él se adaptó. Claro, claro. Y ahora mismo ha sido una de las cuentas que más rápido ha crecido en YouTube. Ok. No sabía eso. Sí. Pero ¿por qué? Por el brand que ya tiene. Él se adaptó. Él no podía hacer Fresh Prince otra vez. A mi mayoría. Si él venía con... El remake de Fresh Prince. Es que de momento dijiste eso y me quedé pensando como que... Iba a decir como que, ah, qué ridículo es si lo hiciera otra vez. Pero la realidad es que hubo muchos programas que trataron de hacer eso. Full House. Y trató de hacer un... Full House y Friends, ¿verdad? No, Friends fue que la pusieron en Netflix. No, yo escuché... Sí, pero yo escuché que supuestamente estaban en conversaciones o para una película... Ok. ...o para algo relacionado así... La nostalgia vende. Eso es un hecho. Pero tienes que hacerlo adaptado al... Sí, a los tiempos. A los tiempos. Sí, no, no, no. Y la distribución, el mercadeo y la presencia tiene que ser adaptada al 2019. Sí, no, no. Yo creo que... Y de nuevo, anunciarse, porque a mí me han salido anuncios de canales y de artistas de allá afuera. ¿Cómo tú me vas a decir a mí? ¿Tú te crees que Ariana Grande la hace falta? ¡Ape María, Ariana Grande! ¿Tú te crees que Ariana Grande, con todos los millones de seguidores que ella tiene, con todo, por que de todos esos millones tenga un 10, 20% ahí, siempre activos, pendientes de todo lo que ella hace? Que ella saca una canción y sale en las emisoras Top 4 y emisoras en inglés, en el mundo. ¿Tú te crees que a ella le hace falta anunciarse? Pues la gente pensaría... No, ella es Ariana Grande. Ella se puede tirarle un peo. Por eso, pero ¿cómo tú te vas a ganar si te tiró el peo? ¿Tiene que anunciarse? La respuesta es sí. No hay break. Y a mí me han salido anuncios de Ariana Grande. Pero acuérdate que también que... Y yo sigo Ariana Grande. O sea, ella suena en Hot 102. Por eso, pero... Yo estoy al día con todo lo nuevo que ella tiene. Ahora mismo es la artista número uno, yo creo, del mercado americano. Es que lo cool, digo, lo cool y no cool de toda esta tecnología social media, es que eso es un medidor de mercadeo. Esto está midiendo qué te gusta y qué no te gusta. Y automáticamente tú le das un clic a algo que te gusta, ellos ya lo saben. Eso está en esa base de datos. ¿Por dónde te van a tirar? Por donde te gusta. Pues te van a tirar todos los anuncios relacionados a todo lo que... Esto no es nuevo. Y más, por ejemplo, tú dices, Ariana Grande ya vendió o ya bajaron su canción o la compraron en iTunes, en Spotify o wherever, un millón de veces. Pues tú te crees que Ariana Grande y su equipo de trabajo no quieren vender 10 millones de veces más. O sea, es seguir creciendo, pero pues debes seguir anunciándote, moviéndote, explorando nuevos mercados o explorando a la gente que le gusta el pop, pero qué sé yo, en Australia. O sea, porque eso es lo bueno del internet. Eso es lo bueno del internet. O sea, yo estoy seguro que en Estados Unidos hay muchos boricuas viéndola como ahí. Ah, claro, sí, pero acuérdate que ya es una cuestión, por lo que tú dijiste ahorita, en nostalgia también es una cuestión de que se sienten más cerca de los suyos por eso. De nuevo, deberían ellos anunciarse allá con toda la... Tú pones... Mira, exacto. Boricuas que vivan en Chicago. Ahora mismo ellos tienen más posibilidades de llegarle a más gente que antes. Hay más boricuas allá. No, y que... Digo, si lo pones aquí, si lo pones en el dichoso celular también, le van a llegar a toda esa gente por allá. Sí, sí, sí. Y habrá Dios y hasta gente de otros países que... Y esa es la cosa, por ejemplo, ellos hablaron de Chente y Derache, utilizaron una referencia de Chente y Derache. Si tú eres inteligente, tú dices, espérate, pero es que Chente también le llega a mexicanos. Exacto. Y a otra gente. Entonces, si ese clip de ellos vacilándose a Chente y Abrele, a Castillo e Hijo, que fue el clip que utilizaron, tú pones ese minuto de la Comay riéndose, burlándose, Héctor Travieso bailando, lo que sea, Abrele, a Castillo dándose 20 cervezas, tú coges ese clip, un minuto, lo pones en Instagram y le pones los miles de dólares que ellos deben de tener para poder promocionarse en las redes sociales, que tú y yo no tenemos, le pueden llegar a los mexicanos que siguen a Chente y Derache o a los penesolanos o a los colombianos que siguen a Chente y Derache. Sí, no, o sea, las oportunidades de llegarle más gente ahora son infinitas, dude, o sea, esto no se veía antes en los medios, esta es la era donde se tiene que aprovechar esa exposición. Oye, y yo lo hago aquí, o sea, cuando yo, por ejemplo, tuve a Ismael de la banda Algarete, hay una edad que Algarete marcó, hay una generación que Algarete marcó. Sí, no, yo recuerdo cuando eso salió. Y de esa gente, yo puse, porque yo promocioné el podcast, de esa gente, que le gusten, primero los podcasts, porque no todo el mundo escucha un podcast, eso es otra forma de comunicar, que le escuchen los podcasts, que le gusten los podcasts, que escuchen rock en español, principalmente boricua, porque Algarete ha viajado, sí, pero principalmente Algarete va dirigido a un público, Algarete, esa palabra. Exacto, eso es más boricua, no puede ser. Ajá, este, que le gusten rock en español, ochentoso y noventoso, porque Algarete, donde marcó realmente fue en los noventa, eso que esa gente que viene de, o sea, que nacieron en los ochenta y pudieron vivir su etapa de teen y universitario en los noventa y a principios de los dos miles, pues por ahí, entonces yo seguí buscando cosas que fueran bastante relacionadas, porque yo lo que quiero es que puedan conocer más de la historia de Algarete. Claro. Y yo, out of nowhere, eh, Corilla, parecí yo con un podcast, pues como tú dices, de esos seiscientos friends que yo tengo en Facebook, pues yo necesito que lo escuchen más, porque es más, de esos seiscientos friends que yo tengo en Facebook, no a todos les gusta Algarete. Y no todos escuchan el podcast. Y no todos escuchan podcast. So, con el anuncio, yo puedo hacer un target bastante, y eso es nosotros que invertimos lo que podemos, ¿verdad? Pero nos ha dado resultados. Sí, no, digo, yo, fíjate, yo no brego tanto con esa parte, lo hacía cuando tenía el trabajo anterior que tenía, porque era, pues, era parte de bregar con la publicidad del programa de televisión, que se estaba haciendo, bla, bla, pero para mi uso personal yo no promociono cosas porque realmente, pues, no tengo que promocionar así, ¿me entiendes? Cuando haga un short film, pues entonces probablemente en algún punto lo haría o algo así, pero por el momento no tú sabes más de eso. Sí, sí, sí. No, pero igual, esto yo creo que este advice, o, ¿verdad?, por lo menos contar nuestra experiencia, nuestra opinión también sobre todo lo que está pasando ahora mismo en los medios tradicionales y no tradicionales, es, yo creo que aplica, si tú haces servicios, por ejemplo, está bien, yo tengo un brand como DJ en radio, qué sé yo, o bueno, tú, pero yo también doy servicios, yo promociono mis servicios también, además del podcast. Este, si tú estás en el área de venta, obviamente tienes que promocionarte para poder vender. Si tú estás en el área de la música, o de los cortometrajes, o del filmmaking, pues promociona para que tu proyecto pueda llegar a más personas. Sí, porque es que no solamente... Yo creo que aplica para todo el mundo. Sí, no. Ya sea por sales o por brand. Sí, ya tú seas una compañía grande, un canal, lo que sea, o tú como individuo quieres crear, por ejemplo, crear tu propio concepto de entretenimiento y crear tu propio contenido y todo eso, es importante la publicidad porque sí... Lo más brutal, y cerramos con esto, lo más brutal es que estas empresas grandes prefieren un anuncio, y oye, y respeto, pero prefieren un anuncio en periódico que no sabes quién va a leer el periódico, porque ellos saben cuántos periódicos se imprimen, pero de los que se imprimen, cuántos los leen, y de los que los leen, cuántos se detuvieron a leer ese anuncio. Sí, yo... Y prefieren gastar... Oye, un anuncio en periódico vale miles. Cuesta, cuesta. Y tal vez no tienen la misma... ¿Cómo es? R.Y. La misma influencia. El return of investment. Exacto. Pero yo no dejaría de ponerlo en el periódico. No, no, no. Yo lo pondría en todo. Exactamente. ¿Me entiendes? Es como que... Radio, televisión, periódico, billboard, todo. Pero eso es compañías grandes que tienen el capital para hacer eso. Lo tienen, esa es la cosa. Es que lo tienen, lo que pasa es que son macetas, maldita sea. No te aguanto. Pero esas compañías grandes pueden invertir en todo eso. O sea, y se supone que deberían de hacerlo para llegarle a todo el mundo, ¿me entiendes? Porque no todo el mundo consume todos los medios a la misma vez. O sea, si tú atacas por todos lados, a todo el mundo le vas a llegar de alguna u otra forma. Entró un ruido ahí de momento. ¿Soy yo? No, no sé. No sé. Pero anyways, ya estamos cerrando este podcast. Que empezó con Chelo, pero se fue a mitad de camino. Sigan a José Manuel Chelo. José Manuel Chelo. Digo, actor José Manuel Chelo en Facebook, en Twitter, en Instagram es The Silent Flute. ¿Verdad? Underscore, underscore, algo así. Ah, y hay que estar pendiente que ya mismo sale la película The Man from Kathmandu. The Man from Kathmandu. Talento boricua allá, representando en Nepal, en la industria cinematográfica de allá. ¿Quién iba a pensar que un borico iba a protagonizar una película en Nepal? Bueno, de acción. O sea, es como que orgullosos tenemos que sentirnos todos los boricuas de un movimiento así. Y hay que, eso sí hay que darle publicidad. Eso hay que darle publicidad. O sea, colaboración es publicidad, por favor, para ese proyecto. La gente tiene que enterarse de esto. The Man from Kathmandu. Eso es así. Sigan a Pedro, chino. Peter, underscore, chino, en Instagram. En Instagram. Y Pedro, underscore, C4D, en Twitter. Y Pedro Silva en Facebook. Y a Carlos Alfonso. Carlos, ¿cómo va eso? ¿Cómo? ¿Cómo va eso? Tenemos que darle las gracias a Carlos Alfonso, que está preparando la comida para todos nosotros. Es increíble. Carlos, ¿cuáles son tus redes sociales? ¿Yo? Sí, para que te sigan, olvídate. Yo soy Carlos Alfonso. Carlos Alfonso en todas las redes sociales. Búsquelo, yo lo voy a poner. Pero fíjate, tienen que estar pendientes de las redes sociales de Carlos Alfonso, porque él tiene un proyectito que está desarrollando para más adelante. Que lo mencionamos en el otro podcast cuando apareció. Yo dije actor, comediante, pero es músico también. El músico, la banda, mal de ruido. Mal de ruido. ¿Dónde van a estar este...? Digo, esto no va a ser válido para cuando... Ajá, pero pendiente. Yo lo voy a poner en las notas siempre. Yo siempre pongo las redes sociales de todo el corillo en las notas de este programa. Gracias a los que nos escuchan a través de Apple Podcasts. Digo, iTunes Podcasts, Spotify, Anchor, TuneIn, Stitcher, Evox. Y no sé dónde más está este podcast. Lo estoy subiendo también a YouTube. Lo estoy subiendo también a Facebook. Carlos está modelando ahí, matando nos moscas. Terrible, terrible. Pero gracias al corillo. A mí me siguen como DJ Sergio PR, DJ Sergio PR y DJsergiopr.com de los servicios cable. Ahí está. Ya tú sabes todo lo que necesites para tu body. Ahí está en DJsergiopr.com. Me pueden escribir, me pueden separar, me pueden buquear, me pueden llamar, lo que sea. ¿Ok? DJsergiopr.com. Nos vamos. Eso así. Bye. Chau. 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 ¡Suscríbete!